Seúl, 16 de diciembre, Reuters, EP, el enviado de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegan, ha pedido este lunes a las autoridades norcoreanas que accedan a reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear y balístico del país a su llegada a Seúl, donde tiene previsto abordar con el gobierno surcoreano los recientes ensayos militares realizados por el ejército norcoreano. Biegan ha aseverado que Washington está disputado hablar de «cualquier asunto de interés». En este sentido, ha solicitado que Pyongyang responda cuanto antes a la oferta de reanudar el diálogo. «Es el momento de que hagamos nuestros trabajos. Hagamos que esto suceda. Estamos aquí y sabéis cómo contactar con nosotros», ha manifestado. Durante una rueda de prensa a la que también ha acudido su homólogo surcoreano, Lee Do-hun, Biegan ha afirmado que Estados Unidos carece de una «fecha límite», pero ha recalcado que la administración del presidente, Donald Trump, tiene un objetivo y quiere «reanudar las negociaciones». Biegan, que ha lamentado el tono de algunos comentarios realizados por altos cargos norcoreanos recientemente, ha asegurado que los encuentra «hostiles», negativos y muy innecesarios. Asimismo, ha hecho hincapié en que sería «de muy poca utilidad». Que Corea del Norte llevara a cabo provocaciones militares en un futuro cercano, Pyongyang llevó a cabo dos importantes ensayos el 7 y el 13 de diciembre en la base de lanzamientos espaciales de Sohae. El estado mayor del país los ha descrito como un programa de carácter defensivo para contener la amenaza nuclear de Estados Unidos, lo que ha provocado un aumento de la tensión entre los dos países. Según los expertos, podrían tratarse de motores para un satélite o un nuevo misil intercontinental, no tiene por qué ser así. No es aún demasiado tarde, ha apuntado Biegan sobre este tipo de ensayos. Hemos ofrecido un gran número de formas creativas para avanzar con pasos factibles y flexibles en un intento por lograr acuerdos y cumplir con los objetivos de ambas partes, ha explicado. Se trata del segundo encuentro entre Lee y Biegan y tiene lugar tan solo unas semanas antes de la fecha límite de fin de año fijada por Pyongyang para que Washington muestre flexibilidad para avanzar en sus diálogos nucleares estancados. El viaje de Biegan ha generado especulaciones de que podría visitar la localidad fronteriza de Panmunjom para un posible contacto con representantes norcoreanos pero el enviado norteamericano no ha realizado comentarios al respecto.